sean bienvenidos a nuestro canal de youtube a continuación les presentamos lo que es una chevrolet track año 2002 motor j20 este vehículo a continuación le vamos a bajar lo que es la culata la falla cada mes anda consumiendo lo que es un aproximado de un cuarto de aceite cada cambio de aceite que se le hace a los tres meses al carro ya le hacen falta lo que son tres cuartos a continuación vamos a proceder a bajar lo que es la culata porque no tiene fugas para nada del motor el motor tampoco pierde lo que es fuerza vamos a revisar lo que es el empaque de la culata la culata para ver por qué es ese consumo excesivo de aceite para que tengan idea de un avance que se ha hecho solo hemos quitado lo que es esta pieza que es nada más un soporte que lleva el vehículo sólo llevaba lo que son tres pernos acá y tres pernos a aquel lado se quita eso y posteriormente se procede a destrabar lo que son los conectores de cada bobina y después a quitar los centros 8 que lleva cada bobina para que no queden libres lo que son las bujillas bueno lo que procede a continuación es con un cubo 16 para bujía o cinco octavos empezar a extraerla de preferencia ya cuando estén flojitas podemos hacerlo con una bobina para que se facilite el proceso de sacarlo ahora procedemos a quitar lo que es la bayoneta de aceite para no correr el riesgo de quebrar la la tubería y posteriormente vamos a quitar lo que es la tapadera de ahora como podemos observar acá ya se desmontó lo que es la tapadera de puntería se le quitaron lo que son los seis pernos que lleva la tapadera y posteriormente con delicadeza se le mete un desarmador plano en las orillas para lograr levantar lo que es la tapadera y sacarla normalmente y lo más recomendado es cambiar lo que es el empaque de puntería porque como pueden ver ya sale lo que es deteriorado aplastado y esto es lo que puede ocasionar que si no se cambia y pone nuevo puede generar lo que es una fuga de aceite más adelante entonces recomendación cambiar lo que es el empaque de la puntería a continuación vamos a proceder a quitar lo que es esa tubería que pueden ver acá de agua y lo que son los inyectores vamos a proceder a quitar eso y posteriormente vamos a quitar lo que es el manifold de escape vaya ahora como les explicaba van a tener que remover lo que son tres pernos de los inyectores ojo con cuidado tienen que ir sacando los inyectores para que esto no se golpeen en la parte trasera del manifold de admisión llevar lo que son dos mangueras y lleva un pernito 10 si no quitan esto le va a ser bien difícil lo que es remover esta pieza ustedes la remueven con mucho cuidado y posteriormente se quedan desarmando lo que es el manifold de escape lleva lo que son esos pernos ahorita nosotros solo nos hace falta remover un perno que lleven esta parte de acá escondido es el perno que más tiempo les puede llevar pero lo importante es que lo hagan con alguna extensión cardánica o que le apliquen lo que es w40 para que estos puedan liberarse con mayor facilidad para como podemos ver acá ya se removió lo que es el manifold de escape que se quitaron los pernos ahora vamos a proceder aquí adelante antes de poner a tiempo el vehículo estamos tratando de abrir espacio se ha quitado lo que es la base del radiador y el ventilador o el fan clutch si pueden verse el ventilador sólo lleva lo que son cuatro tuercas se quitan el ventilador sale si le sale muy apretado lo que son los pernos pueden notar aquí tienen estos pequeños agujeros pueden meterle algo alguna pieza delgada de hierro y sostenerlo con alguna pieza ojo sin dañarla vea la pieza con la que lo vayan a sostener para lograr aflojarlo vamos a ver qué tan factible resulta hasta acá el hecho de no tener que quitar el radiador si no vamos a tener que quitarlo para abrir lo que es más espacio a la hora de trabajar vamos a quitar lo que es esta faja de accesorios este tensor es el que se va a aflojar y ahí va liberando lo que es la faja entonces ahí ustedes sólo la remueven no se les puede olvidar cómo va la posición de ella verdad después de remover lo que es el fan clutch como yo les mencionaba si va a ver si era necesario desmontar la parte del radiador y absolutamente salió necesario para tener más espacio a la hora de desarmar y posteriormente armar el de acá de estos dos pernos de acá tuvimos que quitar esta pieza que nos iban a hacer estorbo a la hora de sacarlo y de esta parte ustedes pueden ver que tenía dos tornillos lo que es el valero tensor de la faja de accesorios entonces se quitan esas dos piezas para poder abrir más espacio a continuación el siguiente paso va a ser quitar lo que es la para la polea del cigüeñal vamos a desmontarla y posteriormente vamos a quitar lo que son cada uno de los pernos que lleva lo que es la tapadera de distribución ya les voy a enseñar lo que es un dibujo acá está del tiempo del motor ahí lo pueden ver cuando lo empecemos a hacer en este vehículo entonces ahí también se los mostraré ya en vivo como les mencionamos al principio del vídeo este es precisamente el motor que se le bajó que íbamos a ajustar de esta chevrolet tracker 2002 sin embargo debido al costo que implicaba que era de casi 1500 dólares el cliente vio efectivo comprar mejor el motor y que se lo montara efectivamente fue lo que hicimos como pueden ver acá tenemos lo que es el motor que el cliente consiguió y está trabajando de la mejor manera posible si recuerdan les mencionamos que el vehículo lo que presentaba era que estaba quemando lo que era aceite un cuarto de aceite lo quemaba al mes a partir de ahora va a empezar el conteo para ver cómo lo está quemando esperaríamos de que este motor ya no lo haga el motor suena más estable que el anterior que andaba los mantendremos informados a medida que hagamos las pruebas para la verificación respectiva sobre este motor